Hola, hoy voy a preparar turrón de chocolate blanco con galletas Oreo y lo vamos a hacer en el microondas en nuestra jarra microcook que ya sabéis que es para cocinar cualquier tipo de alimento en el microondas tengo metido en la jarra unos 40 gramos de manteca de cerdo y ahora le voy a poner una tableta de chocolate blanco para postres y lo vamos a derretir en el microondas pues más o menos tardará 2 minutos, 2 minutos y medio pero lo tenemos que ir haciendo en tiempos cortos así que lo voy a meter un minuto y lo vamos removiendo mientras preparamos las galletas así que vamos a poner lo voy a poner 40 segundos y lo vamos controlando mientras vamos a trocear galletas Oreo bueno, de este tipo, si son Oreo Oreo y si son de otra marca, pues de otra marca pero este tipo de galletas negras y en vez de triturarlo en alguno de nuestros trituradores de nuestros turbochef o así, lo voy a hacer a cuchillo porque quiero quiero trozos, quiero que se note el trozo y si lo hiciera en el turbochef, pues lo que haría sería migas de Oreo y eso no me interesa, ¿vale? así que troceamos la galleta o si queréis usar galletas mini, si son muy pequeñitas, pues también, ¿vale? pero bueno así, para que queden trocitos un poquito un poquito grandecitos bueno, vamos a remover el chocolate y nada, pues está empezando a derretirlo de abajo pero con el chocolate tenéis que tener mucho cuidado porque es muy fácil que si nos descuidamos se nos queme, ¿vale? así que lo ponemos otros 40 segundos y vamos haciendo así poco a poco pues una receta súper fácil solamente chocolate de postre y manteca si no tenéis manteca podéis sustituirlo por mantequilla pero tiene que ser una grasa sólida de ese tipo, ¿vale? mantequilla o manteca y luego ya le añadís lo que queráis en este caso pues van a ser galletitas trocitos de galleta pero podría ser cualquier otro cualquier fruto seco, por ejemplo o fruta escarchada escarchada se dice, ¿no? la fruta esta típica de las navidades escarchada, bien si va es así, escarchada de escarcha vamos a darle otro meneo y es ir pues tratando el chocolate así conmigo, ¿vale? ¿veis? ya lo tenemos esto solamente ya con el propio calor que tiene y moviéndolo se derrite completamente vale pues está, lo reservamos aquí y ahora lo que tengo que hacer es echarle las galletas troceadas pues al gusto yo le voy a echar he echado nueve he echado nueve y va a ser suficiente no sé si apreciáis llegáis a apreciar lo que es pero bueno la cantidad lo que es la proporción de chocolate con galletas lo vamos a poner en el molde de silicona en un molde de silicona en el mini este redondito solamente lo he hidratado con agua vale y ahora es pues echarle la mezcla del chocolate con las galletas y dejar enfriar cuando temple un poquito el chocolate si veo que está muy caliente lo dejo un poquito que atempere y luego ya lo meto en lo meto en el en el frigorífico, ¿vale? y ahí lo dejamos unas cuantas horitas hasta que se solidifique otra vez así que con nuestra espátula rebañamos bien, bien, bien aprovechamos todo no dejamos ni un trocito y lo vamos a repartir un poco así vale, perfecto y ahora lo que voy a hacer yo no voy a dejar nada, nada, nada aprovechar todo lo que voy a hacer unos pequeños golpes que todo se coloque y ahora lo que voy a poner es unas oreo minis encima para que luego las voy a hundir así para que luego se vea en la tableta que se vea así y ya estaría bueno, pues mirad que fácil un turrón casero además sin frutos secos lo tenemos solamente dejar dejar enfriar para que solidifique y después ya desmoldar bueno, pues han pasado unas horas dentro de la nevera y ya tenemos nuestro turrón pues sólido así que vamos a desmoldarlo súper fácil mirad qué fácil se desmolda nuestro molde por este lado y por el otro turrón de chocolate blanco con galletas Oreo súper fácil qué fácil qué sabia qué 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 qué